¿Cómo liberar el espíritu y manifestar lo que deseamos en Abraxas? Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre cómo liberar el espíritu y manifestar lo que deseamos, pero ante todo un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de Invocación La llamada obliga a la respuesta. Ley de Voluntad Divina El hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno e individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. OM. Consejos Morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. Oración al Cristo Cósmico, Hijo de Abraxas. 5. Veneración a Dios Abraxas, a la luz astral y al Cristo Cósmico. Amado hermano maestro Cristo Cósmico, entidad espiritual del océano del ser, ángel elevado del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la Energía Universal. 6. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios en todos los planos de existencia. Amado hermano maestro Cristo Cósmico, mensajero de Abraxas, expande a la flama violeta de transmutación por todo el universo en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, amado hermano Cristo Cósmico, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, hoy quería hablar justamente sobre este tema. ¿Cómo liberar el espíritu y manifestar lo que deseamos? Bien, hermanos, nuestro espíritu se libera, nuestra alma se salva, cuando reconoce su propia divinidad interna. La verdad espiritual se puede reducir a este mantra. Yo soy espíritu divino. Yo soy hijo de Dios. Cuando uno comprende que uno mismo es divino, y que uno mismo es el maestro que está buscando, la chispa divina que todos tenemos en el corazón se activa, y la llama triple emerge del corazón. No todos tenemos la llama triple activa. La llama triple permanece encerrada adentro de la chispa divina. Solamente sale afuera de la chispa divina Cuando la persona reconoce su propia victoriosa divinidad eterna. Ahí es cuando uno libera su espíritu. Cuando uno se reconoce a uno mismo como un ser divino. Ahí es cuando encuentra al maestro interno. La magna presencia yo soy. El yo superior. Es decir, cuando uno conecta con la fuente original, también conecta con su yo superior personal. El yo superior, el Cristo interno individual, es el camino, la verdad, la vida, la luz y el buen pastor. Entonces, todos tenemos chispa divina, pero no todos tenemos la llama triple activa. Para que la llama triple se active, tenemos que reconocer nuestra propia victoriosa divinidad eterna. La magna presencia yo soy. Después, ¿cómo manifestar lo que deseamos? Bien, hermanos, tenemos que aplicar la ley de mentalismo y también la ley de causa y efecto. Ley de mentalismo. Decretar que nuestro deseo se va a cumplir o ya está cumplido. Aceptarlo. Y luego, ponernos en obra para conseguir lo que deseamos. Por ejemplo, si la persona desea aprobar una materia, aprobar un examen, tiene que decretar. Tiene que decir así. En el nombre de Dios yo decreto, que yo apruebe esta materia, o que yo apruebe este examen. Para mí viene estar completo y gloria de Dios, sin que yo absorba el mal karma de nadie. Gracias, Padre, que ya fui oído. En el nombre del Cristo interno. Amén. Entonces, ese es el primer paso. Decretar que se nos va a cumplir nuestro deseo. Segundo paso, bueno, ponernos a estudiar. Y luego, bueno, presentarnos al examen. Hacer las cosas lo mejor que podamos. Y bueno, si no se aprueba en esa oportunidad, se apruebará en otra. Pero ya estamos en camino. Ya estamos elevando nuestra vibración para alcanzar nuestro objetivo. Lo mismo para conseguir un trabajo. Uno tiene que decretar que quiere conseguir un trabajo que le dé una entrada de dinero en abundancia. Entonces tiene que decir, en el nombre de Dios yo decreto que yo consiga un trabajo con un buen sueldo. Que me dé un ingreso de dinero en abundancia. Para mí viene estar completo y gloria de Dios, sin que yo absorba el mal karma de nadie. Gracias, Padre, que ya fui oído. En el nombre del Cristo interno. Amén. Entonces, uno lanza el decreto al universo. Pero, ¿por qué el decreto funciona? Porque el poder de Dios, de la propia victoriosa divinidad, está dentro de uno. Entonces, primero hay que aceptar la divinidad interna. Y luego decretar en su nombre. Luego, la persona se tiene que capacitar para conseguir ese trabajo. Si ya está capacitada, ese paso ya está dado. Pero si no está capacitada, tiene que capacitarse. Y luego tiene que buscar el trabajo hasta que lo consiga. Es decir, primer paso, reconocer tu propia victoriosa divinidad interna. Segundo paso, decretar en su nombre. Tercer paso, ponernos en acción. Hasta lograr nuestro objetivo. Esos son los tres pasos de la manifestación. Bueno, hermanos, quería hablar un poco sobre este tema porque me preguntaron cómo hacer para manifestar lo que deseamos. Y yo además también quería hablar de cómo librar nuestro espíritu. De cómo activar la llama triple del corazón. La llama triple está dentro de una cápsula en nuestro corazón. Está dentro de la chispa divina. Pero para que la llama triple emerja de la chispa divina y se convierta en la gran antorcha de la libertad para nuestra propia vida, tenemos que reconocer que nuestro espíritu es divino, que es una emanación de la fuente original y que comparte la misma divinidad en naturaleza con la fuente original. Y cuando uno reconoce, acepta y bendice a su propia divinidad interna, al yo soy, ahí es cuando se conecta con la magna presencia yo soy y alcanza la liberación de su espíritu. Ese paso es necesario y es previo porque es ese paso el que nos da el poder de decretar en el nombre de Dios. No podemos decretar en el nombre de Dios, hermanos, si no reconocemos a la presencia de Dios en nuestro interior. Primero tenemos que reconocer a la presencia de Dios en nuestro interior y luego podemos decretar en su nombre todo lo que deseemos. Y también tenemos que poner manos en acción. Tenemos que poner manos a la obra para alcanzar nuestros objetivos. Haciendo las tres cosas, reconociendo nuestra propia victoriosa divinidad interna, decretándole el nombre de la divinidad interna y luego poniéndonos en acción, vamos a lograr mucho de lo que deseamos. Bien, tenía ganas de hablar sobre este tema. Los tres pasos para lograr la manifestación. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres. Paz a los tres pasos. Paz a todos. Gracias.